¡Suscríbete al canal! ¡Esos huesos son míos! ¡Atrás, grumetes! ¡Glumete! ¡Esperad! ¡Esto no está bien! ¡Mucho mejor! ¡Yupi! Da gusto recuperar todo mi ser. ¡Enhorabuena, tripulación Fanny! ¡Habéis demostrado ser auténticos piratas! Así que habrá algo en el cofre para cada uno de vosotros. ¡Esa es la verdadera magia de mi cofre! ¡Que siempre habrá un tesoro dentro para un auténtico pirata! ¡Pero si está vacío! ¿O no? Para Donald, un catalejo para ver lo que no se ve. ¡Te veo! Para ti, Goofy, una cuerda pirata. Nunca se sabe cuándo puede ser útil. ¡Gracias! Para Minnie, una brújula que siempre apunta a un tesoro. ¡Y Daisy, un acordeón para tocar música que calme a la mar brava. Y Mickey, para ti, la espada mágica. ¡Un cofre lleno de un tesoro infinito! ¡Como nos dijo Fanny! ¡Oh, gracias! ¡Gracias, Capitán Huesos Salados! Pero, ¿tu magia especial ha hecho que el cofre haya desaparecido? ¡Por Neptuno! ¡No está! ¡Igual que las comadrejas piratas! ¡Han salido pitando con él! ¡Vamos, grumetes! ¡Hay que recuperar el cofre del Capitán Huesos Salados! ¡Por todos mis huesos! ¡Se escapan con el cofre del tesoro! ¡Ah, menead bien esas colas patosas! ¡A la orden, Capitana! ¡Ah! ¡Habrán saltado! ¡Si ellos lo han hecho, nosotros también! ¿Preparados para vivir con valentía, grumetes? ¡Detente, Mickey! ¡No saltéis! ¡Usa tu espada mágica! ¿Mágica? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Los tres agujeros de la espada mágica coinciden con mis tres medallas! ¡Ah! ¡Ya! ¡Estoy volando! ¡Agarraos bien, grumetes! ¡Y vivid con valentía! ¡Vale! ¡No es la típica espada pirata! ¡Saludos, Fanny! ¡Este es el Capitán Huesos Salados! ¡Arr! ¡Y arra a ti también, Capitán! ¡Por los siete mares! ¡Todos habéis ganado las tres medallas! ¡Y Mickey ha sacado la espada del tesoro del Capitán Huesos Salados! ¡Y tenemos nuestro tesoro! ¡Pero esas comadrejas piratas se han llevado el cofre! ¡Tenemos que alcanzarlas! ¡Vamos a mejorarte, Fanny! ¡A la orden, Mickey! ¡Levanta al clavón! ¡Un momento! ¿Qué está pasándome? ¡Eh! ¡Ahora soy aún más pirata! ¡Arr! ¡Pirata! ¡Es magia! ¡Todo parte de la gran caza del tesoro pirata! ¡Oh! ¡Vamos allá! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas.